Nuestra profesora nos invitó a mirar la realidad de un modo distinto y nos aconsejó que tratásemos de mirar elementos que pudieran ser otra cosa. Sería nuestra mirada la que transformaría ese objeto en el que quisiéramos nosotros. Entonces yo fui por mi casa y encontré varios elementos de papelería y precisamente la máquina de hacer agujeros lo que me recordó es al típico piano de cola negro que aparece en las películas. Y entonces empecé a intentar ver qué elementos pequeñitos podían ajustarse a ese gran elemento que era la máquina de hacer agujeros. Todo empezó a partir de que mi hermana mayor es enfermera. Entonces lo hice a partir del tapón y a partir de eso cogí toda la temática del baño. La profesora nos pidió que diéramos un paso más y hacer el ejercicio de asombrarnos con lo cotidiano y además pensar en algo que fuera didáctico, que sirviera para dar clase. Entonces pensamos en coger líquidos de uso diario como el aceite o el firey y meterlos en botes y que luego se mezclasen y a través de la luz ver cómo se mezclan los colores y poder enseñar a los niños así en vez de con lápices y papel. El estuche estaba compuesto por seis bandejas en el que se dividían primero los pinceles, después de grado de color, de tamaño, también había otra de puestos, una de ángulos y otra de sombras. O sea, el objetivo fundamental del estuche era mirar también a la naturaleza con posibilidad de incluirla en nuestro día a día. Que los niños fueran capaces de abrir su mente y coger material que estuviera al alcance de todos, lo más esencial como es un palo o una piedra y poder con ello crear arte. Este dejarse asombrar y dejarse admirar que tratamos de inculcar a nuestros alumnos de educación no es únicamente para que incorporen la creatividad a su estilo docente, sino para que, gracias a esa mirada profunda, cuando comiencen a trabajar, sean capaces de ver a cada alumno en su contexto y así multiplicar sus capacidades y su talento. En Villanueva decimos que la de profesor es la profesión que cambiará el mundo, pero creemos que para cambiar el mundo hay que empezar por mirarlo de otra manera.